Señores, ¿qué pasa Willy Wubi? Señores, la guerra del Carlitos Dutti, Carlitos Dutti, piperos, piperos que solo jugáis FIFA y Carlos Dutti, madre mía, ¿cómo cambian las cosas señores? La famosa publicación La Verga. Microsoft afirma que no tiene ni idea de cuándo salió Carlitos Dutti. Microsoft afirma que carece de conocimiento o información suficiente para formarse la creencia sobre la veracidad de la fecha de lanzamiento original de Carlitos Dutti. Vamos a ver, ¿esto qué implica? Hace un año Microsoft anunció que gastaría 68,7 mil millones para adquirir Activision, destacando que obtendría franquicias icónicas incluyendo a Carlos Dutti, Warcraft y Candy Crush por esta tarifa. Pero ahora que los jugadores y reguladores están preocupados de que Microsoft pueda evitar que Carlitos Dutti aparezca en Playstation de Sony, los abogados de Microsoft fingen repentinamente de que no tienen idea por qué el Carlos Dutti es especial. Esto es brutal, vamos a ver, esto es brutal. Se auto humillan ellos mismos Microsoft diciendo Los juegos de Sony exclusivos tienen más y mejores, tiene mejor servicio, vende más, tiene muchos exclusivos, firma exclusivas temporales. Yo es que flipo tío, una de las compañías, no de videojuegos, es decir, una de las compañías más importantes del mundo y de la historia como Microsoft que tenga que recurrir a estos argumentos para ir, es que, es que me parece tan, es que me parece un capítulo de los Simpsons. Estos argumentos que da Microsoft a los tribunales y a las organizaciones de esta antimonopolio, yo lo flipo, es que parece un puro capítulo de los Simpsons. Pero de dónde han sacado a estos eruditos abogados acefálicos, pero de dónde han salido, Dios mío, de mi vida, increíble, el nivelito, increíble. Vamos a seguir leyendo, señores. Aquí tenemos los tuits para el que los quiera leer, que diga, uy, soy mentira, fuente, fuente la del barrio. Como señola Mark Stoller, la respuesta de 37 páginas de la compañía a la demanda de la FTC que busca bloquear el acuerdo de Activision Blizzard e incluye este pasaje risible. Estoy diciendo una publicación como The Verge. Microsoft afirma que carece de conocimiento e información suficiente para formarse una creencia sobre la veracidad de las alegaciones relativas a las percepciones de la industria de Carlos Dutti y la fecha de lanzamiento original de Carlos Dutti, o en cuanto a la veracidad de las acusaciones sobre el lanzamiento de Carlos Dutti y el calendario de lanzamiento típico y los recursos y el presupuesto que Activision asigna a Carlos Dutti incluida la cantidad de estudios que trabajan en Carlos Dutti. Me pregunto cuánto tiempo tomaría averiguar el red de Carlos Dutti o espera. Fecha de lanzamiento del original, el 29 de octubre de 2003. Incluso olvidando por un momento que gran parte de lo que Microsoft le pide a la FTC que demuestre es eminentemente gugueable, no creo ni por un maldito segundo que Microsoft no tenga detalles más oscuros también como los presupuestos y recuentos aproximados de cada Carlos Dutti, ¿no? Y el estudio que los trabajaba. Es que esto está más mal traducido que nada, señores. O sea, es por el bien de los jugadores, no vamos a hacer nada malo. ¡No tenemos el juego! Pero es que ahora, señores, Carlos Dutti no importa. El argumento, el argumento. Mira, las personas que hayan seguido tiempo en mi canal sabrán que recordamos de los primeros vídeos que le hice al Puerta al Sótano. Señores, estamos hablando ya de hace 6, 7 años los vídeos. Porque sacó el Puerta al Sótano, famoso vídeo, de que los piperos solo juegan a la FIFA y a Carlos Dutti. El desprecio que achacan a esos videojuegos porque tienen una importancia grandísima y yo lo he explicado muchísimas veces. Lo primero de todo, que me acusaban a mí de que yo era un pipero, que yo jugaba al Carlos Dutti, vino un amigo del Puerta al Sótano buscando fama, entró en mi directo y lo dejé por los suelos. Porque resulta que acusaban a las personas, como sin tener ni puta idea, a mí. El piperos solo juega a FIFA y a Carlos Dutti. Cogí su perfil, y lo mostré públicamente, su perfil y mi perfil, y resulta que en ese momento yo no había jugado ni las campañas a Carlos Dutti. Luego, dos años después, me compré 3 Carlos Dutti a 6 o 7 euros en el 6 cada uno y me pasé las campañas que la del Infinity, ese es el primer juego del espacio, está guapísima la campaña. Y la campaña está chula, está entretenida para echarle un par de orillas una tarde en un directo. Bueno, yo no había jugado ni un Carlos Dutti. Yo no había jugado ni un FIFA. Y el tío había jugado a todos los pros desde hace 6 o 7 años, todos los años jugaba al pro. Y tenía FIFA. Lo dejé completamente en ridículo, que se tuvo que ir con el culito caldeadito. Y le enseñé yo la cantidad de videojuegos que jugaba de todo tipo, que me los completaba al 100%, lo dejé por los suelos. Pero bueno, eso no es importante, porque eso es para decirle que los piperos, como él decía, que yo no jugaba a FIFA y a Carlos Dutti. Pero bueno, y explicaba que no tiene nada de malo jugar FIFA y a Carlos Dutti. Cada uno ve y juega lo que le sale la polla. Es más, es más, yo explicaba, desde hace ya muchos años lo sigo diciendo, que la videoconsola que más FIFA y más Carlos Dutti venda, eso es igual a que vas a tener más videojuegos en tu puta consola. Porque tu consola va a ser una plataforma de éxito. Y esto ya lo he explicado yo muchas veces, hay gente que no lo comprende, no le entra la capacidad, porque ya no solo es que sea piperos, sino que es que no lo entiende, vamos a ver. El God of War, que es un puto juegazo, y es de los que más venden de PlayStation, por ejemplo, eso no da nada de dinero, comparado con los FIFA, los Carlos Dutti y las cantidades de cientos de millones que mueven eso en tema de microtransacciones. Con las cartitas, las esquilos, no sé qué, los mapitas, todas esas cosas. Eso es lo que da dinero. Eso es lo que da dinero. Como las ropitas, los complementos de la Stacy y Malibu. Pero bueno, el God of War, el de las sofás, cuando sale la gente, es una mierda, vende dos millones, vende un millón. Esos juegos los tenemos gracias a que hay mucha gente que en la PlayStation compra el FIFA, el Carlos Dutti, y gracias a esa gente nosotros podemos tener esos juegos que no dan la rentabilidad. Porque vender 3 o 4 millones, a lo mejor de God of War, o 5 millones, es una cantidad que la veis muy grande, mucho bozo, eso es muy bueno. Pero es que lo que se ha invertido en años económicamente de trabajo en ese juego no está compensado. Pero tenemos, gracias a los jugadores que compran FIFA, Call of Duty, venden un montón de PlayStation, y se gastan un montón de dinero en las torres de Sony, dinerito que se lleva Sony, gracias a eso, nosotros tenemos un montón de juegos y hemos tenido juegos como el The Last Guardian, como el Chao de Colossus, que esos juegos en la Xbox no los vais a ver en la puta vida, porque ya Microsoft lo intentó y no sacaba una pasta con ello, no sacaba nada. En el momento que Microsoft, a mediados de la Xbox 360, perdió, perdió la gran cantidad de jugadores que compraban el FIFA, el Carlos Dutti, y esos videojuegos, o por ejemplo ahora los juegos Free to Play, ahora mismo PlayStation, si tenemos juegos y PlayStation firma grandes exclusividades como Final Fantasy VII, Final Fantasy XVI, vamos a tener el Spider-Man 2 y un montón de juegos, gracias a que en la plataforma hay millones de personas que gastan un montón de dinero en complementos para el FIFA, para el Call of Duty, para el Fall Guy, para juegos como el World of Tanks, juegos de esos Free to Play, como el el juego este, vamos a llamar el Fornite, y a ver si entendéis por qué hay gente como Puerta del Sótano, San Zelanda, y toda esta gente que le tenían tanto odio a esas personas, porque esas personas random, casuals, que no juegan God of War, que no juegan Final Fantasy VII, tenemos que estar agradecidos a ellos que son multitud que llenan las arcas de dinerito de Sony, y gracias a ellos pues podemos disfrutar de un montón de juegazos en PlayStation que no tienen en Xbox otra plataforma, eso es la puta realidad, y Microsoft ha visto eso y no es tonta, y Microsoft no busca satisfacer a sus jugadores diciendo, ah bueno, pues yo me voy a gastar también un montón de dinero, voy a hacer un estudio como Sony Santa Mónica, y voy a hacer este juego, voy a hacer este otro, porque es mentira, es mentira, pero es que además ya hace un par de años Phil Spencer en el 2019 lo dijo, que ese no era el rumbo de Microsoft, y hay entrevistas de hemeroteca, y la tenía al alcance de todo el mundo, y el que es más ciego que el que no quiere ver, y la gente se engaña, no, el año que viene vienen los juegazos, que no va a tener Xbox juegazos, Xbox lo que quiere destruir ahora mismo, mediante la compra de grandes bloques con muchos videojuegos para engrosar su servicio, Xbox quiere conseguir crear un servicio con un montón de juegos para hacer calidad, precio, para la gente pobre, que son más que la gente que tiene más dinero en los videojuegos, y cada vez menos gente, porque cada vez estamos perdiendo mayor poder adquisitivo, y cada vez va a haber menos gente que se puede gastar 500 euros en una consola, y que se puede pagar un juego 60, 70, 80 euros, y Microsoft eso lo sabe, y está invirtiendo en que tú puedas jugar un montón de videojuegos en un servicio obligado a ello, sin tener que hacer grandes gastos de primera hora, e invertir cada mes en pagar una cuota, ya una vez que tenga Microsoft agarrado por los cojoncitos, te hará como Netflix y te pondrá un montón de cosas, y irá cancelando series, como la última nueva, esta del 1800 y pico del barco, que está muy guapa, y que ha sido un éxito, que lo ha visto un montón de gente, pero no le es rentable, y la cancelan, y la cancelan, y ha sido un éxito la tele, pero bueno, esto es lo que pasa, cuando te tienen cogidito por los cojoncitos en el servicio, entonces, el objetivo de Microsoft es coger a Playstation y quitarle el Carlitos Duty, que han visto ahora una ocasión muy buena, y Carlitos Duty implica también hacerle lo mismo en el mercado móvil, y que no se extrañe que ahora coja esta gente de Microsoft y pague los mil millones que hay que pagar para tener la licencia de FIFA y que coja un estudio random y haga un juego de mierda, pero un juego de mierda, asqueroso, solamente por el hecho de tener el nombre de FIFA y siga intentando acabar con Playstation, que es lo que quiere hacer, quiere destruir ahora mismo la Playstation por la base, quitarle un porcentaje gigantesco de la gente que gasta un montón de pasta en la historia de Playstation con el Carlitos Duty, eso es lo que quiere hacer Microsoft, y hace dos pájaros de un tiro porque coge Activision que tiene un montón de IP de juego ya desarrollado para meterlo en el servicio del Game Pass y cargarse a Playstation y engrosar del mismo camino, engrosa su servicio de catálogo para el futuro, esto es lo que quiere hacer Microsoft y esto es una cosa que está clarísima y esto que estoy diciendo yo es lo que están diciendo los abogados de empresas como Google, Playstation, es que señores que a mí me hace gracia que solo la prensa fanboy de mierda es Playstation pero si Playstation es la última mierda de toda la gente que se ha puesto esta compra pero esta gente que se cree que es la comisión antimonopolio de Estados Unidos que esos son cuatro fanboys con la Playstation pero es que lo que me sorprende realmente es que abogados de una empresa multimillonaria con el dinero que se juegan que pongan estas argumentaciones me parece brutal señores bueno no me enrollo Willy nos vemos ahora un directito un ratito a ver que jugamos